La última, vamos... ¡Vente en el programa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a tener amigos! ¡Sí, señores! ¡La gente, queridos! ¡De parte, bajo esa vida! ¡Ve, para! ¡Ve, para y sale! ¡Siempre será la beca! ¡Pero nunca! ¡Pero nunca! ¡Ve! ¡Ve! ¡No hay mucho que hice! ¡No lloro, te escribo! ¡En el ámbito ahora mismo! ¡No llegamos a Dios! ¡No hay que hacer! ¡No volveré a estar contigo! ¡No es tu aurora! ¡No es tu aurora! ¡No voy a ser! Los dos Los dos Los dos